En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconcilación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva a arena contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, Ve a la casa de Gesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Gesé, pensó, Este es, sin duda, el que voy a ungir como un rey. Pero el Señor le dijo, No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Gesé, pero Samuel dijo, Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Gesé, ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió, Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Gesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor, y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente. Porque si bien las cosas que ellos hacen, en secreto da robor, aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro. Porque todo lo que es iluminado por la luz, se convierte en luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes. Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús vio a pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego, y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloe. Él fue, se lavó, y volvió con vista. Entonces, los vecinos, y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limonza? Unos decían, es él mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo, y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes protegidos? Y había división entre ellos. Entonces, volvieron a preguntarle al ciego, Y tú, ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo escucharon fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, Ya lo has visto. Y el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Palabra del Señor. El hombre fue creado de la tierra y del soplo del Señor, es decir, gracias a una participación suya personal. Si el hombre se cierra al espíritu, queda solo la oscuridad de la tierra sin forma. Cristo cura semajante humanidad con el barro hecho de su saliva, recordando la creación del hombre. Al ser ese hombre ciego de nacimiento, Cristo no le impone la salvación, le deja a él tomar la decisión de ir o no a la piscina de Siloé a llevarse. Siloé era la piscina de las abluciones de los prosélitos, y allí se insertaban en el camino de fe. El ciego, al escuchar la palabra de Dios, va a alabarse y, dando la precedencia al espíritu, concluye su camino postrando ante Cristo, su Salvador. Solo mediante lo personal que él nos ha dado, su soplo, su espíritu, podemos llegar con nuestra carne a la adgención a él en un conocimiento de amor. De lo contrario, como demuestran los escritas, los escribas. Uno puede pensar que es religioso, pero seguir teniendo un corazón de piedra. Gracias. Escucha, Señor, de nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos de ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana el cielo. Bendito él que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Domen y coma, todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban, todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofrendas, como también nosotros perdonamos a los que se ofrenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, y vivamos siempre libres de tu pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria a esa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus opáciles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives sirenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tenés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tenés en mi casa, que quita el pecado del mundo, tenés en mi casa, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tenés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, Oremos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, disciende sobre ustedes, pueden ir en paz. Amén.